Hola cocineros, hoy vamos a preparar bechamel es una salsa básica, bastante fácil de preparar y que va a ser la base de muchos platos como puede ser cola latinada, lasaña, croquetas, espinacas a la crema en fin, una serie de platos que la utilizan vamos a ver los ingredientes que son muy fáciles y que tenéis en cualquier cocina y la forma de preparar la queso si que tiene un poquito de truco vamos a ello los ingredientes son muy sencillos harina de trigo mantequilla leche a ser posible entera y luego para sazonar un poquito de sal y un poquito de nuez moscada vamos a ver como prepararlo empezaremos poniendo una sartén a calentar a fuego medio y una vez que esté ya templada pondremos la mantequilla que se va derritiendo procurando que no hierva la mantequilla una vez que tenemos la mantequilla completamente fundida vamos a poner la harina aunque parezca que se forman grumos luego en el momento que empecemos a incorporar la leche ya veréis que se va formando una pasta homogénea vamos a bajar la intensidad del fuego pondremos una potencia media y vamos a ir incorporando la leche poquito a poco si vamos a ir incorporando la leche ? como Y siempre removiendo para que la pasta vea adquiriendo la leche de forma homogénea. Y ya está listo. Cuando hayamos incorporado más o menos la mitad de la leche procedemos a sazonar un poquito con la nuez moscada y un poquito de sal. Removemos y seguimos añadiendo leche. El secreto de esta salsa es estar continuamente removiéndolo. Repito, el secreto es ir añadiendo leche poco a poco, remover hasta conseguir que ligue la leche con la pasta que previamente tenemos en la sartén. Y a partir de aquí dejar que vaya evaporando un poquito y que vaya cociendo bien. Dependiendo del plato que vayamos a hacer, en el que vayamos a utilizar la bechamel, nos interesará que ésta esté más espesa o más líquida. Si es para unas croquetas o unos huevos con bechamel, pues necesitaremos que esté un poquito más ligada, un poco más espesa. Si la vamos a utilizar para gratinar con col, por ejemplo, o con una lasaña, pues a lo mejor nos interesa que sea un poco más líquida. Como último paso de la preparación, lo vamos a dejar que se cueza un poquito, veremos que empieza a burbujear, a hervir. Vamos a dejarla ahí unos 5 minutos y a partir de ahí ya la tendremos lista. Una vez termina la cocción, la pondremos directamente en el plato para el que la hayamos preparado o la reservaremos para su uso. Bueno, y aquí tenemos ya lista la bechamel para utilizarla. Que aprovechen. Gracias. 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 Gracias.